Y a la entrada de Granada, calle de los errores, hay una fuente famosa con 25 faroles. Me gusta vivir en Granada porque me gustaba a mí, la campana de la vela cuando me voy a dormir. Y a la entrada de Granada, calle de los errores, hay una fuente famosa con 25 faroles. El pensamiento tiene el arroz de casas en Cogeni, y la andadita de Dode, la sangre paisana, la entrada de Granada, calle de los errores, hay una fuente famosa con 25 faroles. Granada canta son del barruy de Eni, mientras la alhambra sueña con el agua. Granada canta son del barruy de Eni, mientras la alhambra sueña con el agua. Y a la entrada de Granada, calle de los errores, hay una fuente famosa con 25 faroles. 25 farones, la cuerda del sacro monte con las lunas encendidas, y levanta tanto zafra, que toda su gitanería, y a la clava de Granada, en la calle de los errores, hay una fuente famosa con 25 farones. Granada canta el sol de Granada, en la calle de los errores, hay una fuente famosa con 25 farones. Granada canta el sol de Granada, en la calle de los errores, hay una fuente famosa con 25 farones. Gracias.